¡Suscríbete al canal! Tomando melón con vino, fumando unos paraguitas, estamos todos los cabros hechaos en la playita, estamos todos borrachos, tocando una guitarrita, está el fuego, está la merca, faltan solo las guachitas, está el fuego, está la merca, falta la guachita. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Queremos guachita, queremos de control, queremos cumbia, queremos rock and roll! Si llegan los pacos, sacamos la tuna, aquí en el carrete nadie nos una. Queremos guachita, queremos de control, queremos cumbia, queremos rock and roll. Si llegan los pacos, sacamos la tuna, aquí en el carrete nadie nos una. Tomando melón con vino, fumando unos paraguitas, están todos, todos los cabros hechaos en la playita, estamos todos borrachos, tocando una guitarrita. Está el fuego, está la merca, faltan solo las guachitas, está el fuego, está la merca, faltan las guachitas. ¡Queremos guachita, queremos de control, queremos cumbia, queremos rock and roll! Si llegan los pacos, sacamos la tuna, aquí en el carrete nadie nos una. Queremos guachita, queremos de control, queremos cumbia, queremos rock and roll. Si llegan los pacos, sacamos la tuna, aquí en el carrete nadie nos una. ¡Cumbia, cumbia, cumbia!